¿Cuáles son las posibilidades de cooperación entre y a través de nuestros modelos socioeconómicos? Bueno, en realidad son muy altas las posibilidades de cooperación entre nuestros modelos en virtud de que la sociedad vasca y la sociedad costarricense comparten una serie de características comunes, entre ellos la tendencia a la colectividad y al emprendedurismo. Y además son sociedades de alta participación ciudadana. Eso hace que las claves macroeconómicas y sociales sean propicias y por otro lado existe un entramado de cooperativismo y de pymes y de empresas asociativas que se encuentran entre sí con aspectos comunes y en el caso del País Vasco la gran ventaja de tener un modelo de gestión empresarial basado en personas y valores que están en constante evolución e innovación. Esas son las razones y creo que es posible cooperar. Gracias. 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 Gracias.